¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Primero lo primero, ¿se viene uno nuevo al Carbonero? Me vuelvo loco. Hoy se conocieron más o menos los detalles que ya estaban por cerrarse con Matías Arezzo y se confirma, todavía aún no oficialmente, pero está todo prácticamente abrochado con Matías Arezzo. Una telenovela, que sí, que no, que sí, que viene con el primo. ¿Quién es el primo? Hernández. Bueno, va a jugar, no va a jugar. La verdad es que venga con el primo a comer banco junto con Ramos porque Valentín demostró ayer que también con Pedrito son los laterales titulares para Peñarol. Dejate de romper las pelotas con Hernández, con Ramos. Dejate de romper las pelotas con el vasquito. Lo cierto es que si llega a venir Matías Arezzo y Hernández, ponele la tapa porque se cierra el mercado de pases. Hoy se conoció, y estuve hablando con Nacho de SportMás, que tiene muchos contactos, que hubieron jugadores que vinieron sin el consentimiento, Fredo Arias. Vamos a hablar claro. Por ejemplo, a Hernández Arias nunca lo hubiese traído. Si pretende jugar con un juego rápido por afuera, Hernández no es el jugador. Habría que ver si viene Hernández, y todos sabemos por qué viene Hernández, si lo opone Hernández. En la noche de ayer hay ciertos aspectos donde me quedé muy conforme. Ayer lo hablé por arriba en el video, pero ahora quiero hacerlo en un poquito más profundidad. Alfredo Arias, que en un principio me parecía un charlatán, o sea, de repente hay cosas que siguen pareciendo un charlatán. Tampoco es que me voy a pasar para el otro lado. Pero hubieron cosas que me gustaron mucho y hace tiempo que no las veía. El hecho de gritar y todo, lo hablé, pero quiero hacerle énfasis a lo importante que es el hecho de cagar a pedos a un jugador. Porque cuando de repente vos tenés al lateral cerquita y vos no le decís nada, y el tipo se desplaya, se duermen los laureles, se queda como pajeado ahí. De repente entra el jugador, entra mal. El jugador entra en las nubes y le pegas un par de gritos. ¡Mirá que te voy a sacar a la mierda! ¡Dale, dale! Y el tipo reacciona, ¿entendés? Y de repente el técnico pasa a ser un jugador más. Porque esa presión que te grita el técnico, el que jugó al fútbol, tiene que tener claro eso de que cuando te miraba el técnico, cuando el técnico te hablaba, estabas todo el tiempo pensando a ver qué me dijo, qué no me dijo. Me miró, pero me miró de costado, para mí me saca del culo. Estás todo el tiempo pensando así. Ni te digo si manda a calentar tu suplente. Por ejemplo, tenés un lateral que ande mal, te manda a calentar el suplente y te come, te come la mente. Bueno, en ese aspecto me gustó. Incluso en una reclamó un FAO, también bien reclamado, porque ya éramos medio pelotudos también. La riera tenía muchas cosas buenas, pero también había cosas que eran inentendibles. Solamente una persona sin sentimientos podría ni siquiera reclamar la riera. Por favor, piense y me caliento. Bueno, en este caso, Alfredo Arias me convenció en ese sentido. Por lo menos dije, bueno, este hijo de puta tanto que nos vende humo a nosotros, que le vende humo al resto. Y por lo menos lo veo gritar y lo veo ahí putear. Capaz que el día de mañana me caliento también, pero por lo menos que le pegue una puteada a este. Yo qué sé, si pone a Ramos, si pone al Vasquito, todo eso, que le pegue una puteada. Habría que ver si eso pasa. No es mudo. Eso es algo bueno. No dirige con los brazos cruzados. Eso es algo positivo. A ver, vamos un poquito más atrás. Leo Ramos se había larrierorizado. Se había larrierorizado, Leo Ramos. Le dijeron, te traemos a vos. Y dijo, bueno, yo voy a copiar a la riera. Si la riera iba a estar tres años, me quedo haciendo lo mismo que la riera. Bueno, hizo todo al revés igual. Qué material, Alfredo Arias. No están bolas. No están bolas. Tiene cosas. Ahora se le vieron todos los pibes. Aquellos sub-20 que salieron campeón de la Copa Libertadores, los que destacaron básicamente, los tiene ya maduritos. En el caso de Jomchenko, los tiene como para usar. Ayer demostraron que tienen huevos, están maduros. Los pibes que entraron a no ser Máximo Alonso, que es el que más o menos ya lo conocemos. Pero que tiene cosas que decís, uy, esto me gusta o no me gusta. Hay que enseñarle a Máximo Alonso. Por una parte, a Máximo Alonso tiene el mismo tema de la Quintana. Como que le falta ese centavo para el peso que nos termina de conformar. Eso es trabajable. Si me dijera, bueno, no tiene la capacidad, está genial. Pero la tiene. La vimos en los pibes sub-20. Le quebró la cadera a cuatro cuando vino. Entonces, falta hablarle, falta trabajarlo, falta trabajar con ellos. La Quintana mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Estaba jugando diferente. En un momento jugó con la arriera, jugó en una posición como volanteadora, ayudando más en la marca, yendo y viniendo. Claro, se funde, ¿no? Porque no hay pulmón que aguante. Pero bueno, es del gusto de Alfredo Arias. Y por un momento, en el segundo tiempo, ahora analizando en frío, en un momento no supe interpretar cómo estábamos formados. Después me di cuenta que estábamos formados en una táctica desconchada. Llega un momento que era cualquier cosa. Eso me preocupa porque nosotros el año pasado supimos perder partidos por hacer ciertos cambios en momentos que se desarmaba todo el cuadro. Le pasó a Leo Ramos y le pasó a la arriera. Leo Ramos le pasó más todavía porque a Leo Ramos en un momento hacía un par de cambios vitales y te desconchaba todo. No quiero saber, no quiero enterarme, si intenta jugar con Milesi en algún momento y hacer un par de cambios. Porque dentro de todo, Honchenko marcó, metió y corrió. Este va a poner a Milesi. Tengo un presentimiento que me da miedo. O sea, es como que se me paran los pelos, se me paran los pelos. Y tengo, alguno me queda. Algo que me llamó la atención de anoche, que voy a intentar ponérselo acá en el video, voy a elaborar, pero voy a hacerlo para ustedes. Es la caminata que metió el Pato Sánchez cuando fue a saludar. Si ustedes prestan atención, el Pato Sánchez quizás camina así, capaz que es así. Pero, ¿a ustedes no les llama la atención el caminar del Pato Sánchez? Realmente es llamativo. Si no lo conozco, bueno, en realidad no lo conozco, podría decir que, no sé, que tiene el tobillo guinchado. Algo le pasa. Pero capaz que camina así de canchero, capaz que es así, capaz que, no sé, está acostumbrado a andar en caballo, capaz que... Pero llama un poco la atención. Y bueno, capaz que está lesionado. Bueno, a ver. Es otra posibilidad. No va a ser el primero ni el último. Y aparte estamos acostumbrados a que no informen ninguna lesión, ningún tipo de información al respecto con el tema de la sanidad. Ahora nos descubrimos por un tema de contacto de uno que le dice al otro, otro que le dice al otro, que tenía una dolencia a Belsi. No nos enterábamos ni en pedo. Bueno, entonces, claro, como no se informan más las lesiones en Peñarol, ya no sé qué, no, 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 les chupan huevo. Hay que irlas descubriendo. A mí me parece que tiene un dolor el Pato Sánchez. Como que le duele algo. Pero lo dejan ustedes, ustedes opinan, lo veo acá abajo, y ustedes me dicen. Yo le voy a poner, tipo, unos símbolos de lesionado al video, porque es la duda que me genera al ver el video. Ustedes me dicen. Bueno, principalmente quería pasar un poquito de actualidad, quería charlar con ustedes. Y nada, simplemente pedirles que se suscriban y dejen un like, que me ayudan de mucho. Y que nada, voy a estar acá muy activo para llevarle y conversar con ustedes la mayor información posible de Peñarol, porque Peñarol no es lo más importante. Peñarol es lo único importante.